Vamos a ver, vamos a meternos en una cueva aquí en Murcia, que estamos, para ver la única araña cavernícola de la península ibérica. En otros países hay más especies y demás, pero aquí solo tenemos una araña cavernícola que vive en cuevas. Vamos a entrar y a ver si la vemos. Vamos aquí con Marcos. A ver si la vemos. Está por ahí, ¿no? Sí, está aquí. Vamos a verla. La primera está aquí, la más grande. Se puede acercar. Dejar que me lave las manos. Ahí la primera. Mira, aquí está, aquí la tenemos. Nos ponemos aquí, y aquí la podéis ver. Vamos a ver si podemos enchufarla bien. La verdad es que es alucinante que una araña viva aquí. Bueno, pues ahí la dejamos. Ahí está la araña cavernícola de la península ibérica. Arriba hay un montón de corredidos y eso. Y bueno, el techo está petado de arañas. Como veis, arañas cavernícolas. En esta cúspide. Incluso nidos ahí. Muy bien. Pues nada. Ahí lo dejamos, por ahí. El techo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.